Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir dos temas muy especiales con la compañía de Juan Sebastián. Sí, vamos a explicar plantas y batallas de Boyacá. Sí, porque la idea de este curso es hablar de temas críticos, ecológicos e históricos. Entonces, aprovechar que hoy tenemos a Juan Sebastián como el ponente más joven de la Universidad Nómada, con tan solo 7 años. Y él nos quiere dar una clase de la importancia de las plantas, los tipos de plantas, y cómo las plantas se han reinterpretado en diferentes contextos, como los videojuegos, en particular juegos como plantas versus zombies. Juan Sebastián, ¿qué tienes para decir primero? ¿Cuál es tu planta favorita? Bueno, a mí me gustan todas las plantas. Entonces, aquí tengo unas plantas, estas plantas son del primer juego, las de aquí son del segundo juego, excepto esta y esta. Correcto. Entonces, aquí comenzamos con las primeras. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de las plantas que son tomadas de la vida real y cómo son adaptadas al juego. Vamos a comentar primero ese aspecto que me parece tan interesante, Juan Sebastián. Por ejemplo, ¿cuál es la planta número uno que seleccionamos de las reales? De las reales, la primera es la penca, aunque esa planta no está en este juego, también es muy buena porque mi mamá tiene una en la casa y las pencas son plantas con hojas largas, que en sus hojas largas tienen como que unos chuchitos para defenderse. Esa planta se llama penca. Esa planta se llama penca. Muy bien. ¿Y cómo se llama la planta número dos que se puede adaptar al juego realmente? El nenufar. El nenufar, por cierto, aquí en el juego tiene vida, pero en la vida real no tiene vida. El nenufar es una planta que está en el agua y que hasta te puede salvar la vida. Y el nenufar sirve para los primeros niveles de la piscina. En la piscina están estas plantas. La primera es el nenufar, pero utilizarlo con el agua. Porque vienen zombies con patitos de hule. Son zombies buzos. Así que es muy necesaria esta planta para plantarla en el agua y así que ataquen los demás. Porque si no, ¿cómo atacaríamos a los zombies del agua? Sería imposible. Tan solo tenemos cortadores de césped que tenemos unos cortas césped que no funcionan en el agua. Solo matan un zombilla. En cambio, el primer zombilla perderíamos un cortas césped, así que es muy necesaria esta planta. Es una de las más importantes del juego. Y, por ejemplo, Juan Sastián, ¿tú qué piensas de esa planta girasol en relación al juego y también a la vida real? La girasol es una más importante. O bueno, está bien, sirve para plantar. Ustedes ven todo esto. Todo esto es necesario. Se necesita para la girasol. La girasol. La girasol deja sol para plantar todas estas plantas. O sea, que la girasol es muy necesaria. Si no tuviéramos la girasol, no podríamos plantar nada y hasta los zombies de la Tierra nos atacarían y nos ganarían. O sea, solo tendríamos como energía el sol del cielo. El cielo que nos cae del cielo. Correcto. Juan Sastián, ¿y tú qué piensas, por ejemplo, de la zeta? La zeta. Digo, esta planta por zeta es esporada, zeta solar, humo, zeta. Todas tienen nombre de zeta. La zeta miedica, hipnozeta, zeta congelada, petaceta. Estas plantas no son tan necesarias. Pero la más necesaria es la zeta solar. Y la zeta es esporada, es muy, pero muy necesaria. Yo también la zeta es esporada, la zeta solar. Son muy necesarias. ¿Y por qué son diferentes este tipo de plantas? Las zetas son... Porque duermen durante el día. O sea, que no se pueden plantar durante el día, al menos que tengas un grano de café. Que también es una planta muy importante si quieres plantar plantas de la noche. Yo, por ejemplo, en las supervivencias uso mucho esta planta, la petaceta. Y para eso necesito mucho el grano de café. Porque si no, estas plantas van a estar dormidas roncando. Excelente. Y por ejemplo, ¿y tú qué piensas de los árboles y su importancia para la vida, para el planeta? Y en particularmente, ¿cómo piensas tú el árbol de la sabiduría? Bueno, siento mucho que no hay ningún árbol como planta en el juego, planta de los trombis. Solo hay un árbol que se llama el árbol de la sabiduría y que está en el jardín zen. ¿Y qué función cumple ese árbol de la sabiduría? No, es solo un poco importante porque te da consejos del juego. Por si tú dices, no sé algo de esto del juego, pues el árbol de la sabiduría te lo dice. Y ya después de los 50 metros ya él te dice, no sé más cosas, pero hazme crecer lo suficiente. Siente. Y cuando llegas a los 100 metros consigues un logro. El logro de sabiduría colosal. ¿La sabiduría colosal? O sea que ahí hay una buena apropiación del budismo zen. Por eso es un árbol de sabiduría también. Tú sabías que el budismo es una religión en donde no hay Dios, sino que hay un solo profeta que se llama Buda. Y de ahí viene lo de zen. Sí, vamos a continuar después de árboles. Mazorca. Hablando de mazorca, tenemos una planta súper poderosa. ¿Cómo se llama? Esta planta es muy necesaria en las supervivencias. Se llama mazorca. Esta es la siguiente hoja. El mazorcañón lanza una mazorca gigante que explota toda una área de zombies. Es súper poderoso. Y entonces, en la vida cotidiana hemos hablado también de la importancia de los frijoles. Hay dos plantas asociadas con los frijoles. ¿Cuáles son? No solo hay dos, hay muchas. ¿Cuáles? Frijoláser, frijoláser, frijol, frijuelle. ¿Y cómo se caracteriza cada una? ¿Qué diferencia es eso? Ah, frijoláser solar. Bueno, esas plantas... Por ejemplo, el frijoláser, si estás a un nivel muy alto, de dos golpes mata a un zombi normal. Pero muy bien. Cuando terminemos estas, les mostraré unas plantas del dos. Que las están viendo en pantalla. Por supuesto, estas son las plantas del dos. Qué bien. Me parece que son plantas muy importantes para conservar la vida. Ah, bueno. ¿Y tú qué piensas de la peta cereza y de la cereza? Bueno, la peta cereza es igual de poder... Creo que es un poco más... Creo que es un... Menos... Creo que hace lo mismo que el mazor cañón. Explota y derrota una área de zombies. ¡Qué bien! Eso me parece excelente. Ah, bueno. ¿Y tú qué piensas de los lanzaguisantes y de los guisantes? Bueno, los lanzaguisantes son plantas que tiran guisantes a los zombies. Esta planta es muy necesaria. Bueno, está bien que no quieran jugar con ella en unos niveles. Pero se puede utilizar... Pero se utiliza bastante. Más o menos los únicos niveles que no se utiliza... Creo que son en los de la noche. Sí, así se utilizan, pero muy poquito. Después... Después aquí se utilizan unas plantas como la hiela guisantes y la repetidora. ¿Correcto? Y son 49 plantas, pero si incluimos las de la tienda, incluyendo las de la tienda, serían más. Pero bueno, son como 50 y algo. Bueno, imagínate que nos llegaron dos mensajes de una amiga que nos sigue desde Bogotá. Mira, se llama Manzana Verde. Es decir, Andrea. Dale un saludo muy especial a Andrea. Dile que un abrazo muy grande y que gracias por estar en sintonía. Vale. Vale, papá, y continuamos después de los guisantes que tenemos. De acuerdo, entonces... Ah, bueno, yo quiero que hablemos de las nueces. Las nueces, está bien. Las nueces. Hay dos tipos de nueces. Solo que hay una nuez que se consigue en la piscina y no la dibujamos. Le damos un musco en el siguiente. Esta es la nuez que es cararrabias. ¿Y cuál es su función? Su función de tener a los zombis. Y esa nuez que es cararrabias, ¿sabes cuántas mordidas aguanta? ¿Cuántas? 150 mordidas. Muchas. Y... Ah, se me cayeron. Y la nuez normal, la que no es cararrabias, esta, la nuez normal, aguanta 75. Bastante. Bueno, la función de estas ruedas es retrasar a los zombis, porque si fueran apenas de las cinco mordidas de cada planta, ¿cómo sería? No tendríamos ninguna planta para detener a los zombis. Muy bien. Excelente. La nuez lo utilizan mucho, aunque no sea tan importante. Y estas de acá, ¿cuáles te parecen más interesantes de estas plantas? Papi, espérate. Voy a continuar con las de acá. Ah, bueno. Explícanos de ahí, pues, esa serie de plantas, ¿cómo funcionan? Estas plantas son del 2. Hubiéramos escrito aquí 2. Plantas versus zombis 2. Porque aquí están todas las del 2. Muy bien. Explícanos las que más te gusten de ahí, o todas si quieres. Todas. Papi desde el inicio. Listo. Coco cañón. Coco cañón entre los dos. Se consiguen mares piratas. Sí. Coco cañón es una planta que dispara unos cañones, así, que explotan zombis. Ajá. Pero estas dos, como la peta cereza, no los deja en polvo, sino que esta vez solo les tira la cabeza. Coco cañón no es importante. No es tan importante. ¿Correcto? Solamente, y para no ser tan importante, cuesta 400 soles. Ah, qué bien. Cada sol vale por 25. Me encanta eso. Bueno, ¿y cuál otra quieres explicarnos de las plantas? Frijueye. Bueno, ¿y esa qué funciones tiene? Frijueye. Frijueye. Se dice que esa es la peor planta de todo el juego. ¿Por qué? Empuja a un zombi y se queda dormida, pero no es que yo lo diga, sino que otras personas. Y yo creo que mi mamá antes, su planta favorita era esa. Sí, Bea, yo no sabía. Bueno, Frijueye se dice que es la peor planta porque se duerme y su única función es empujar un poco a un zombi o empujarlo hacia el agua. Pero me entristece eso. A mí me gustaría que fuera otra planta que sirva menos, aunque el frijueye. Creo que sí, porque el frijueye se lo empuja a un zombi y se queda dormiendo. Y ese zombi se lo lea un brinquito. O quizás también lo pueda tirar al agua. Pero no, el frijueye después de que ha dormido por mucho rato. El frijueye es parte de los frijoles. Excelente. ¿Y a ti te gusta comer frijoles o casi no? Creo que... No. ¿Y cuál es la planta que nos quieres explicar ahora? Pincho roca. Ah, bueno. ¿Y esa cómo funciona? Pincho roca. Es un poco buena. Está en los dos juegos. Sí. En el uno y en el dos. Sí. Ah, otra vez. Esos papeles no se van a parar de caer. Yo te los tengo aquí. Vale. La planta número 23 que dibujamos, aunque no es la planta número 23 de todo el juego, no. Sino que es una planta que dibujamos. La pincho roca pincha a los zombis. Qué interesante. Les pincha las patitas a los zombis para que se mueran más rápido. O sea que los zombis son muertos vivientes que vuelven a morir otra vez. Sí, se mueren con esta planta. Ah, por cierto. Esta planta aguanta 16 totazos de un zombi Einstein o de un zombi con un carrito. Esta planta explota a los zombis con carro. Y a los zombis Einstein los detiene. Sí. Por unos 16 golpes. Pero en el segundo juego se lo aguanta 3 en camino y el primero aguanta 16. ¿Y cuáles son las características, por ejemplo, de la vaina? La vaina... Papá, estamos describiendo... Papá, ¿te digo algo? Dímelo. Papá, estas plantas son de mares piratas y esta es del salvaje oeste. Ah, qué bien. Eso no lo sabía yo. Bueno, vaina es una planta que primero es unita, así toda unita, pero después se plantan más encima y hasta... Y lo máximo que se pueden plantar son cinco vainas. Excelente. La vaina dispara... Es como lanzaguisantes, ¿no? Es igual los lanzaguisantes, solo que se pueden multiplicar más. Ah, por cierto, yo ya sé multiplicar. Ya aprendí. La aprendieron de mi mamá. Me parece muy bueno. Ahora solamente falta que aprendas a dividir y ya coronas esa parte. Está bien. Y tú, por ejemplo, ¿qué tienes para decir de... De lo que se llama un lanzaguisantes primitivo? ¿Qué significa eso? No, es solo el primo de lanzaguisantes. Es igual los lanzaguisantes, solo que empuja con sus guisantes. Y hace que los... Y a veces, solo que empuja con sus guisantes. Qué bien. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, del bong choy? El bong choy. El bong choy es bueno. ¿Por qué? Les da puñados a los zombies. Sí. Sí. Es como la planta carroñora, solo que no se come un zombie, sino que le pega. Es como un boxeo, solo que el zombie no le pega al bong choy. El bong choy le pega así. ¡Oh! ¡Qué bien! Me pregunto si el zombie leor era. ¿Sabes cuál? Hay otro que también me parece muy interesante, que se llama el boomerang. ¿Tú qué piensas del boomerang? El boomerang. Esta planta cuesta 175, ya no le pondría ese precio tan caro, porque no funciona de mucho, pero mucho. Esta planta solo es para boomerang a los zombies. Algo bueno es un nutriente. Es que algo bueno de todas las plantas es un nutriente. ¡Qué bien! Es que... El nutriente boomerang. Tienen que hay nutrientes, para poder que haya vida. Pero no solo eso. Por ejemplo, el nutriente del coco cañón. Dispara un coco que atrasa a todos los zombies de la línea y después los explota. ¡Qué bien! Entonces, el boomerang dispara boomeranes por atrás, por adelante, por arriba y por abajo. Y muchos boomerangs. Esos nutrientes son buenos. Ah, bueno, pero eso ya has explicado el frijol. Entonces, hablemos de... El ajo. O sea, ¿para qué sirve el ajo? El ajo. Bueno, también es en las bocas que este ajo huele muy mal. Esta planta de ajo es de utilidad en el uno, pero en el dos, en peor. El ajo, si un zombie lo muerde y se guácala y se va para la otra línea. Muy bien. Ese es el ejemplo. Entonces, entonces, si plantamos el ajo por aquí y se guácala y se va para esta línea o para la de lanza grande si el ajo grande lo derrota. Muy bien. Juan Sebastián, ¿y tú qué opinión tienes, por ejemplo, del aguijón rojo? ¿El aguijón rojo? Sí. No recuerdo mucho esta planta, pero sí recuerdo que lanza como que algo, lanza algo a los zombies, son como pétalos, creo. Le lanza pétalos a los zombies y a esos pétalos les muestra el daño como un guisante o quizás hasta más. Ah, aquí voy porque está ladrando tanto. Ah, está marcando territorio. Juanse, ¿y entonces qué diferencia hay entre el frijol normal y el frijol láser? Bueno, el frijol normal, si un zombie se lo come, le da una peste y se muere. En cambio, el frijol láser es para rayos láser que matan a los zombies. Y lo mejor de todo es un nutriente. Él se para y lanza un nutriente poderoso que mata a cualquier zombie. Es de person, Weinstein, que solo le quita 75 de vida. Qué bien, eso está muy interesante. ¿Y la guayalaba qué? ¿Tiene que ver algo con la guayaba? La guayalaba, sí. Bueno, es solo un alimento que se llama guayaba, pero no tiene que ver nada. Es solo como un volcán. Cuando un zombie llega, la guayalaba, ¿sabes qué hace? ¿Qué hace? Lanza una lava que quema al zombie, aunque a los de cuano solo les quita el cono. Y deja un charco de lava. Mejor dicho, tiene gran poder volcánico y de destrucción. No, solo se acerca un zombie normal. Explota, le tira un montón de lava y deja un charco de lava. Y ese charco de los zombies que vengan también, sí, mueren. Qué bien. La guayala es una planta útil para... es un poco útil. ¿Para qué? Bueno, para algo. Quizás para van a ser zombie normales. Muy bien. Ah, y ¿sabes qué? ¿Qué tal si...? Ya terminamos una hoja. ¿Qué tal si conversamos de estas plantas que me parece que son diferentes? ¿Cuáles quieres hablar primero? ¿La del virazol o la otra? La del virazol o la de la calabaza. Comenzaré por la de la calabaza. Muy bien. ¿La calabaza cómo funciona simbólicamente? Papá. Sí. La calabaza protege a zombies. Y la... Protege a zombies. Y la deberíamos haber escrito en esa página. Solo que había olvidado cuál es el siguiente. Los siguientes antes de la calabaza. Protege a las plantas de que los zombies es como una nuez. Es como una nuez. Es como una nuez. Sí. Pero... 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 Esta vez aguanta menos, aguanta... Pero... Es como una nuez. Pero... Solo... Pero... Pero si se le plantea... Pero se puede plantar encima de otra planta. Si quieres que tus nueces sean más fuertes, plante esta planta. Juan Sebastián, ¿y qué podrías pensar tú de la guisantralladora? Ahí me suena parecido como a metralladora. Sí. Las metralladoras disparan muchos... Muchos balas. La guisantralladora hace lo mismo. Te digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dispara cuatro guisantes a la vez. Ay, juega madre. Qué miedo. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, del jalapeño? El... Ah, o lo hablamos ahorita mejor. Hablemos ahorita de estas plantas. ¿Por qué estas... Las guisantralladoras estamos hablando de el jalapeño. El jalapeño arde y explota y elimina una línea entera. Muy bien. Explota y elimina una línea entera. ¿Y tú alguna vez has visto un jalapeño? ¿O solamente lo has visto en televisión o en el juego? Ay, ay, ay. Lo he visto en todas partes. El jalapeño... El jalapeño se utiliza para librarse de toda una línea. Por ejemplo, yo digo... ¡Miren, esa línea está llena de zombies! No quiero perder un cortacésped. Pues plante esa planta y... Todos los zombies se mueren. O sea, que doblemente muertos. Porque ya son muertos vivientes y vuelven a morir. Sí, solamente... Son Weinstein, que por cierto aguanta 150. Y el jalapeño vale por 75 golpes. Uf, muchos golpes. Juan Sebastián, ¿y tú qué piensas, por ejemplo, de esta planta que se llama la frustrella? ¿Tiene que ver algo con una estrella o qué? Bueno... Bueno, lo único que tiene que ver es que tiene cinco lados. Y por cada cinco lados dispara una estrella. Es como el coronavirus, que le llaman así solamente porque mide 200 nanómetros y parece que fuera una corona. Dispara una por aquí, dispara una por aquí, dispara la otra por aquí, dispara la otra por aquí, dispara... O sea, dispara cinco estrellas a cada dirección. Las estrellas hieran a los zombies. De hecho, hasta hay un minihuego que se llama Viendo a las estrellas. Las que tenemos que formar una estrella con fluestrellas. ¿Y tú qué opinión tienes del huracol? ¿El huracol? Tenga un cuidado que esta planta les va a congelar y los va a echar de la niña. El huracol, para algunos youtubers, es muy buena. No lo sé, creo que los que yo me he visto les gusta mucho el huracol. ¿Y tú crees que por qué les gusta tanto? ¿Les gusta tanto? Porque, 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 ¿sabes qué hacen? Dispara un aire, dispara un viento congelador que echa a los zombies al inicio de la línea. Por ejemplo, hay unos zombies que están a punto de llegar, pues plantan una col y los zombies volverán al inicio de la línea. Y tendrán que volver a caminar todo. Y ya esta vez irán más lentos. Pero, tú ahorita hablaste de un lanzaguisantes de fuego. Ah, no, hablaste de otro lanzaguisante. El de fuego, aparte de lanzar fuego, ¿qué más lanza? No, no es el lanzaguisantes de fuego. Ah, qué bien. ¿Y su función principal cuál es? Lanzaguisantes de fuego. Ah, ya. O sea, ¿y qué más tiene de particular? Nada más, solo dispara guisantes de fuego muy poderosos que enseñan a los zombies. Es como un lanzaguisante y una plantorcha. Pero esa plantorcha la hablaremos en la siguiente página. Muy bien. En la siguiente página, después de hablar de estas plantas, después encontraremos a la plantorcha. Bien. ¿Y tú qué opinión tienes de la violeta reductora, de esa gran planta? Bueno, esta planta... Bueno, grande. Yo pensé que ibas a decir pequeña, porque esta planta hace pequeños a los zombies. ¡Ay, que hay un zombie, está ahí gigante! Gigante. Pues la planta y se vuelve un poco pequeño. Y su zombidito desaparece. Los zombiditos son zombies pequeñitos, pequeñitos. Que si plantas la violeta ruptura, solo un zombidito desaparece. Y hace que los zombies se vuelvan pequeños, pero en serio es más fácil. Y yo también quisiera saber, ¿tú qué piensas del arándano eléctrico? Ay, ay, ay. No hables, por favor. Esa planta es muy buena. Sí, ¿y por qué no hablo? Porque esta planta te puede electrocutar. ¡Electrocuta a zombiditin! ¡De uno solo! ¡Es muy poderosa! ¡Electrocuta a muchos, a cualquier zombi! ¿Sabes qué? Como yo a veces siento que soy un zombi porque cuando esta lámpara se apaga y trato de prenderla a veces, siento que me está electrocutando. ¿Has visto? Sí. Entonces siento que fuera un arándano eléctrico. Pero el arándano eléctrico es mucho más poderoso. Vence hasta un zomba Einstein. Los hombres sí se aguantan 150 golpes. Pues el arándano eléctrico se rota de una sola electrocutación. No solo el arándano eléctrico es muy bueno. Solo unos brinquitos. Echa una nube que electrocuta a un zombi. ¿Y cuál es más fuerte? ¿El arándano eléctrico o la manzana mortero? ¿Tú qué piensas? Ay, ay, ay. Bueno, ambas son muy buenas, aunque creo que el arándano eléctrico es un poquito mejor. ¿Por qué? Bueno, pero... Mejor hablemos de la manzana mortero. Bueno, ¿qué puede ser? La manzana mortero dispara unas manzanas súper poderosas que vencen a los... Que... Que valen quizás por cinco golpes, creo. La manzana mortero dispara manzanas. Y esas manzanas son un poco fuertes. Vale. Ah, pero... También me gustaría saber un poco de la maceta. La maceta está del primer juego. Sí. Solo del primer juego. La maceta se consigue en el nivel... En el nivel 5-1. Es uno de los últimos diners del juego. Y, por ejemplo, en las aguisantes eléctricos también electrocuta. Ah, pues, espérate. No, termino con la maceta. Ah, termina, pues. La maceta se consigue en el primer... No, en el segundo nivel del tejado. Su función... Su función... Es... 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 Por ejemplo... Ay, eso a mí se me comió mi maceta. Mi maceta. Yo no tendré con qué más plantar. Pues, planté una maceta. Excelente. Vamos con el lanzaguisante eléctrico. Ah, sí. Ahora sí, háblame. El lanzaguisante eléctrico. ¿Cuál es la función de esa planta? Dispara guisantes eléctricos. Que cuando... Cada vez que pasan sobre los zombies, ellos intentan electrocutar. Pero no lo logran. ¿Y cuál electrocuta más? ¿El lanzaguisante eléctrico o el arándano eléctrico? Arándano eléctrico. ¿Y cómo comprueba uno eso? Usándolos. Con la praxis. Con la práctica. Papá, solamente que... Son por dinero real. Ah, ya. Alguno de ellos dos es por dinero real. O por joyas. Ah, las joyas también son importantes ahí. Y, por ejemplo, ¿tú qué opinión tienes del látigo wasabi? Esta planta es como el bong choy. Solamente... Solamente que tiene... Solamente que tiene... Solamente que tiene... Tiene un manito que está lleno de fuego. Entonces golpea a los zombies. Les da un poco de juego a los zombies. Muy bien. Para electrocutarlos y matarlos. Me parece una excelente explicación. Ah, bueno. ¿Sabes que también me ha llamado mucho la atención cuando se plantea el virasol? No, el virasol se planta encima de la girasol. Por ejemplo... Papá, pásame ese. Este. Por ejemplo, tenemos esta girasol. O bueno, lo puedo... O bueno, está bien. Por ejemplo, esta es una girasol. Sí. Entonces, se planta encima la girasol. Por ejemplo, yo la planto aquí encima, la girasol. Sí. El sol se planta encima de la girasol y produce el doble. Sabes que a mí me gusta mucho el símbolo del girasol porque representa integridad entre contrarios. Y por eso me parece maravilloso que estés hablando del tema. Y el virasol me parece que tiene el principio biocéntrico porque la vida se basa en la integración de contrarios, como lo dice el Tao, el yin yang particularmente, y también el Tao de la física de Friyot Capra. Ah, bueno. Ya habíamos hablado de la guisantrayadora. Vamos para la gasoceta. Ah, los gases. La gasoceta tira gases o qué? Papi, es igual a la humoceta. Ah, pero esa tira diferentes gases. No, esta tira más gases. Tira gases por arriba, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí y por ahí. Muy bien. En cambio, la humoceta solo ataca por ahí. Ah, ¿y tú qué piensas, por ejemplo? Ah, y se planta encima la humoceta. Ah, ya, ¿y tú qué piensas del rabo de gato? El rabo de gato se planta sobre el nenúfar. Ah, el nenúfar. Pero, ¿tú ya habías explicado el nenúfar o todavía no? Papi, pero se planta encima el nenúfar. Ah, ya entiendo. Pero, ¿esa es su única función o tiene otra? Ah, no, es que esta planta es muy buena. Claro, tiene muchas funciones. Dispara unos pinchos que matan a los zombies. Muy bien. Es como el cactus. El cactus, esta también me gusta mucho. El cactus está... El cactus lo vamos a mencionar después que terminemos con unas cinco plantas. Ah, y... Perdón, siete plantas. ¿Y tú qué piensas de la magnetoseta dorada? Parece como oro del que sellaron los españoles, ¿o qué? Tranquilo, solo hay planta encima de una magnetoseta. Y solo hay planta encima de una magnetoseta. Y ya trae el dinero que te dan en el juego. Muy bien. Esa planta no es tan buena. Muy bien, Juan Sebastián. ¿Y tú por qué crees que no es tan buena? No, porque sí. No veo... Bueno, después debería seguir la pincho roca. Pero como esa ya la escribimos, sigamos con el mazorcañón. Bien. ¿Tú ya lo habías explicado o no? El mazorcañón. Creo que en mazorca. No había explicado que lanza un maizote gigante que explota. Creo que lo había explicado en mazorca. Ah, claro. Y la plantorcha no lo habías explicado. Ah, esa es el día que le iba a explicar. Aquí es como la plantorcha. Como ya saben. Es como... Sirve como una lanza guisante de fuego. Plantas un lanza guisante y dices... Ah, es que mi lanza guisante necesita un poco de fuego. Pero no lo quiero quitar. Planta la plantorcha. Y tus guisantes se van a salir de fuego. No es cascarrabias que está con un sombrerito, con un gorrito trocharro y una camiseta. ¿Pero por qué se le llama cascarrabias? ¿Porque es muy gruñona o qué? Bueno, tiene una mirada fea. Tiene una mirada enojada. Pero también es porque es muy fuerte. Ah, ya entiendo. ¿Sabes cuántas mordidas aguanta? ¿Cuántas? Bueno, está bien, te las diré. 150 mordidas. Eso es mucho. Eso me recuerda al megalodón. El del diente grande. ¿El diente grande? Sí. Ah, por supuesto. Le conté un cuento a mi papá. Ah, compártenos el cuento del megalodón. Hacemos una breve pausa y ahorita continuamos con las plantas. Nárranos el cuento del megalodón. A ver qué tal. ¿Te parece? Está bien. Te escucho. Dale. Eras una vez un megalodón muy malvado. Sí. El megalodón malvado era el jefe de un tiranosaurio. Y siempre le decía al tiranosaurio, Ve y destruya a los seres humanos. Tráeme a unos seres humanos para cenar. Sí. ¿Y qué pasó luego? Y un día le tocó traer a los seres humanos de una ciudad. Sí. Sí. De una ciudad. En ciudad. Y los asaltó todo. Y se los llevó hacia el megalodón. Y el megalodón se los comió. ¿Y cuántos metros medía ese megalodón? Ay, lo que ya se sabe. Dieciocho metros. ¿Dieciocho? Sí, diez seres humanos. Está bien. No importa. Continuemos. Ah, bueno. ¿He terminado el cuento ya? No. Bueno, continúa pues. Bueno, entonces, esa ciudad siempre tenía reuniones con un jefe y siempre mandaba a todos sus ciudadanos a una reunión. Y el jefe siempre les preguntaba cosas. Un día el megalodón arruinó esa tal celebración. ¿Y sabe qué hizo el megalodón? ¿Qué hizo? Atrapó a toda la ciudad en una caja. En una caja gigante. Atrapó a todos los seres humanos. Excepto al jefe. De ellos. Y el jefe luego mató. Mató al jefe y atrapó a todos los ciudadanos. ¿Y cómo mató al jefe? ¿Con qué? Bueno, el jefe estaba construyendo muchas cosas para electrocutar al megalodón. Pero el megalodón le ordenó el tiranoso. Le retirara todas las cosas encima del jefe. ¡Qué bien! Y para eso el jefe se murió. El jefe de los ciudadanos. ¿Y cuando se murió, ¿para dónde se fue? Para el cielo. Sí. ¿Y dónde queda el cielo? Papá, tú ya sabes todo eso. Nuestros estudiantes también deben de saberlo. No, porque como hay gente que considera que el cielo queda acá mismo. O que las almas no van al cielo. Bien, entonces, ¿y cómo continúa el cuento? Entonces, 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 ellos escaparon de la caja. Pero resultó ser una mala idea. Algunos, algunos se los llevó la corriente hacia un leviatán. ¿Y qué es el leviatán? Yo no conozco eso. Tú sí lo conoces. Estaba siendo un poco irónico. Ah, pero... O quizás también, o quizás también puede ser contradictorio. También puede ser contradictorio o irónico. Ah, pero sabes que de pronto alguno de las personas que nos está viendo no sabe que es un leviatán. Explícales qué es un leviatán. Un leviatán es el mayor enemigo del megalodón. ¿Es un monstruo marino o qué? Es un monstruo marino. ¿Tú sabías que en la Biblia de los cristianos hay un leviatán? Bueno, también les digo algo. Sí. En la clase de religión estamos haciendo una Biblia. Ah, qué interesante. ¿Y tú qué has aprendido en la clase de religión? Bueno, he aprendido sobre la religión. Sí. Ah, qué bien. Sobre la religión católica. Pero qué buen significado el mío. Sí, ¿cuál es? Ese que yo dije que fue un poco irónico. El de que me están enseñando religión. Qué buen significado. Eso es parte de la ironía. Y también fue un pleonasmo porque fuiste redundante. Cuando dijiste... En religión, enseñé en religión. O sea, fuiste pleonástico. Pleonástico, tautológico. Por favor. Voy a terminar el cuento. Hágale. Pero la ciudad alcanzó a llegar. Sí. Y cuando llegó a la ciudad, se dio cuenta que su jefe estaba muerto. Y para venganza, tiraron cosas que electrocutaban al megalodón. Y electrocutaron al megalodón. Y también al leviatán. Y al final, vencieron al tiranosaurio con piedras. Reconstruyeron la ciudad. Y fueron muy felices para siempre. Los ciudadanos. Fin. Muy bien. Un aplauso porque tu cuento fue muy bonito. Aparte de todo, que es un cuento original. Quiero que hablemos de algo muy importante para comprender las plantas. Y es la marceta. O sea, ¿tú qué piensas de esa planta? Esa planta la deberíamos de haber hecho ahí. En esa hoja. ¿Por qué? Porque está en mal orden. Porque continuamos con las plantas del 2. Pero no importa. Continuamos con las plantas del 2. ¿A ti te gusta más que sea por orden? ¿O te gusta más en desorden? En orden. Pero está bien. La marceta es una planta que va a no durante el día. Pero a algunos les gusta, a otros no. Parece como un búho que duerme en el día. Ajá. Ajá. Esta plantita se planta en el agua, en la niebla. En la niebla. Se planta en el agua en la noche, en la sección niebla. Se planta en el agüita. Y es como en las entes, pero es igualita, solo que en el agua. Ah, ya entiendo. Es acuática. Por eso es la diferencia. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ella y la melompulta congelada? Ah, no, hay muchas diferencias. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, la... Ay, me di cuenta de algo. Sí. La melompulta congelada debería estar en lugar de la magnetosetora debería estar aquí. Sí. Pero eso es lo que se me olvidó. Lo hicimos aquí en vez de aquí. O sea, que tú crees que nos equivocamos o no? Bueno, nos equivocamos en mucho. Pero está bien. Y la melompulta congelada se planta encima de la melompulta normal. Ya. La melompulta congelada disparan los mismos... Tranquil... No, tranquilos, no lanzan melones. Así, solo lanzan sandías. Entonces, deberían llamar en vez de melón... En vez de melón sandy... Pulta. Pero le dicen melón pulta, no sé por qué. Debe ser porque se parece a un melón. Así como el coronavirus, porque se parecen a corona. Debe ser una relación semántica por semejanza. ¿O tú qué piensas? Ay, que lloró de... Bueno, quizás ya terminamos por aquí con melón pulta. Ah, pero yo sí quiero saber la diferencia entre planterna y plantorcha. Porque no tengo la menor idea. ¿Tú qué piensas? Espérate, pásame la hoja, por favor. Sí. Planterna debería estar en lugar de melón pulta congelada. Debería estar aquí. O sea que nos equivocamos otra vez. Nos equivocamos en muchas cosas. Pero está bien. La planterna ilumina la niebla. Sí, sí nos dijo que el marcelta se plantaba en la niebla. Pues planterna ilumina la niebla para que podamos ver a los zombies. Ya entiendo. Pero tú no has hablado... Ah, tú ahorita mencionaste el cactus, pero no lo explicaste. ¿Tú qué piensas del cactus? Ah, el robo-gato es un poquito mejor. Sí. Pero el cactus... ¿Sabe qué hace? ¿Qué hace el cactus? Dispara unos pinchos que revientan globos. Oh. Porque a partir de ese nivel vienen zombies con globo. Ya entiendo. Pero, ¿sabes qué? Me falta que me hables un poco de la petaceta. No lo he mencionado. Ah, no, no, no. De... Ah, no. Tú no me has hablado de... Ah, tú no me has hablado es del trebolador, ¿cierto? Sí. Ay, sí, sí. Háblame del trebolador. El trebolador expulsa los globos. ¿A dónde? Bueno, por ejemplo... Ahí no, viene un zombie con globo y no tengo ni un cactus ni un rabo de gato. Pues usa el trebolador. Se planta el trebolador. Y laza un viento que se lleva la neblina. Y los globos. Excelente, Juan Sebastián. Me parece que hiciste una excelente exposición. Pero no sé si tú quieras hablar de las tácticas y de las técnicas. No sé si te gusta ese tema de las tácticas. O hablamos mejor de la batalla de Boyacá, un ratico. Hablemos de la batalla de Boyacá. Bien. Aquí solo hay diez cosas. Bueno, pero antes de hablar de la batalla de Boyacá, quiero que saludemos a algunas personas que nos han escrito en el video. ¿Te parece? Vale. Porque no podemos descuidar a nuestra teleaudiencia. Porque mira que han sido muy fieles al proyecto de Universidad Nómada. Comenzamos a las cuatro y tres y ya son las cuatro y cincuenta. Sí, porque es una clase de pensamiento crítico. Yo creí que casi pasó una hora y yo creí que apenas habían pasado unos minutos. Eso se llama el tiempo cairológico. Es decir, estás amañado y por eso en tu mente el tiempo corrió más despacio. Albert Einstein decía que cuando uno estaba con la persona que amaba, el tiempo pasaba rápido o cuando uno estaba amañado. En cambio, cuando tú pones el dedo en un fogón, así sea unos pocos segundos, esos segundos van a ser eternos para ti porque duele. ¿Alguna vez has sentido el calor de un fogón? ¿Cierto que no? No. Bueno, espero que nunca lo sientas porque eso es terrible. Por ahí no, por ahí no, que te aporreas. Ahorita si vas a salir, sale por acá para que no te vayas a tropezar ahí. Papá, pero me estás dando permiso. Sí, sí, yo te doy permiso, pero espérate, yo necesito que miremos primero la gente porque hay gente que te está saludando, yo creo, y quieren saber algo de tu exposición. Hiciste una ponencia excelente. Juan Sebastián hace parte del movimiento Guardianes por la Vida, un movimiento a nivel nacional que propende por el medio ambiente, el pensamiento crítico, el movimiento liderado por el niño Francisco Javier Vera Manzanares, que tiene 11 años y que el pasado diciembre en el Congreso de la República dijo un discurso a favor de las políticas para la vida, de las políticas sostenibles y que es tan importante en el país. Bueno, salúdame a Estefany Álvarez, que por aquí te mandó estos corazones. Dile hola, Estefany. Hola, Estefany. Un saludo para Edwin. Un saludo para Pablo. Estamos hablando del juego Plantas vs. Zombies como una forma de lograr que los niños desarrollen pensamiento creativo, pensamiento estratégico, también resolución de problemas y que también tengan algo de conocimiento enciclopédico de las plantas, porque me parece que para eso sirve lo mismo que esa leyenda de la cultura popular que son los zombies. Estefany dice que tú eres una belleza de niño. ¿Vas a decir qué? Muchas gracias, ¿o qué? Gracias. Dile, gracias. Qué bueno que Estefany nos mandó este comentario. Pues lamentablemente en este momento hay comentarios que ya no nos aparecen. Ya se nos pasaron, pero ahorita apenas terminemos el video los vamos a compartir. Bueno, ya hablamos un poquito de las plantas, de cómo se desarrollan en el juego Plantas vs. Zombies. Aunque no hemos hecho casi zombies, solo hemos hecho el zombie normal. Bueno, entonces la próxima vez hacemos un especial solamente de los zombies, pero vamos a hablar un poquito de la batalla de Boyacá para complementar el tema de hoy. Juan Sebastián, para ti, ¿cuál es más importante en la batalla de Boyacá? Simón Bolívar, Santander o Juan José Rondón, ¿cuál de los tres es más importante para ti? Simón Bolívar. De cierta manera era el jefe, el general Bolívar. Vale. Bueno, ¿cómo se llamó la primera esposa de Bolívar? ¿Tú recuerdas? La primera esposa... María José. María José. Del toro. Del toro. Ah, sí, ¿recuerdas que ella murió muy joven? Ajá. Bien. Juan Sebastián, ¿y tú qué piensas de la pelea de Bolívar y Santander? Juan, ven aquí. Un papel. ¿Qué? No quiero opinar. Ah, bueno, no pines pues. Bueno, esta noche vamos a tener un especial sobre la batalla de Boyacá. Y mientras tanto, pues, espero que estén ahí pendientes de la Universidad Nómada. Simplemente quería recordar algunas cositas importantes. Que hay que pensar muy bien el concepto de independencia. Porque cambiar de amo no es ser independiente. Si bien es cierto, tras la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, hubo una derrota militar del Imperio Español que estaba representado en Fernando VII, en el Virrey Sámano, en el General Barreiro, el que reemplazó a Pablo Morillo. Si bien es cierto, Bolívar, Santander, Rondón, Anzuategui, Páez lograron ese triunfo. Me parece que hay que pensar muy bien ese concepto de independencia. Y por eso mismo, espero que esta noche nos acompañen en esa clase con el profesor Mauricio Montoya. Juan Sebastián, ¿quieres despedirte de la gente? ¿Para qué? Sí, con los niños es complejo porque hay temas que son de adultos y que uno tampoco puede meterles por los ojos. Por ejemplo, en este caso, él tenía ganas de opinar sobre la batalla de Boyacá y luego le dio pereza. Entonces, me parece que lo más importante con los niños es no presionarlos y dejarlos que ellos libremente den sus argumentos. Juan Sebastián, despídete de la gente. Diles que esta noche hablaremos de la batalla de Boyacá. ¿Qué leyes? Chao, amigos. Chao. Muchas gracias por su audiencia. Me voy a agarrar el muro para que vean la ponencia completa del niño sobre las plantas y su aplicación a los videojuegos. Un abrazo muy especial y nos vemos esta noche para que hablemos pelos, señales, interpretaciones de la batalla de Boyacá y también de lo que pasó a partir de ahí en ese contexto del país. Vale, qué pena salir. Qué pena. ¿Van a ser las cinco? Sí. Aún está de tarde. Aún hay luz del sol. Estefany te mandó un nuevo mensaje para que le respondas. Mira, lee el mensaje que te mandó Estefany Álvarez. Niño tan inteligente. Ah, sí, este que tú te ganas muchos elogios. ¿Qué le quieres decir a Estefany? Deja, yo lo leo completo para ese monico y al papá por ese niño tan inteligente. Ah, listo. ¿Qué piensas de lo que te dijo Estefany? Muchas gracias. Sí, claro. Y tú vas a seguir trabajando para que sigas desarrollando tu inteligencia. Y gracias a Estefany por esas palabras tan bonitas y por reconocer el avance que tiene el niño, pues que de todas maneras, como todo niño, tiene dificultades en algunos temas y también tiene ventajas en otros. Y ahí seguimos en su proceso cognitivo. Estefany Álvarez es el ponente más joven del proyecto de Universidad Nómada, con 7 años. Y también es el niño más joven del movimiento Guardianes por la Vida. Es el único antioqueño que hace parte del movimiento. Y esta semana vamos a hacer una campaña para el cuidado de los árboles. La semana pasada hicimos una campaña política con los niños para proteger, para preservar el páramo de Santurbán en Santander, que es tan importante, que el 70% del agua se produce allí. Y hace dos semanas estuvimos hablando con el niño sobre el calentamiento global, el cambio climático y sus consecuencias en el ecosistema. Así que espero que les haya gustado este pequeño aporte. Voy a grabar el video para quienes llegaron tarde y quienes quieran ver la ponencia que hizo el niño. Muchas gracias por estar siempre ahí en el proyecto Universidad Nómada, siempre trayendo ponentes de todas las edades y de diferentes conocimientos. Vale. Un abrazo muy especial. Dile chao amigos. Chao amigos. Gracias por todo. Nos vemos en la noche, en la batalla de Boyacá que tenemos el especial. Hasta pronto.